Te conformabas con la luna, no me pediste mucho más, pero lo cierto es que no te bastó cuando te la ofrecí. Mi corazón se hizo palabras, palabras sin orientación, no supe defender mi forma de amarte, buscabas algo mejor. ¿Quién se acuerda de ti? Ahora que el suelo se derrumba bajo tus pies. Después de todos estos años, he pedido tiempo muerto para volver a leer el modo de empleo de la soledad. ¿Quién se acuerda de ti? Pero han crecido malas hierbas en el amor que yo te guí. Por nada conseguirás reparar tanta desilusión. ¿Quién se acuerda de ti? Ahora que solo te acompaña esta canción. A fin de cuentas, nadie sabe cómo te amé, con qué silencio supe perderte. ¿Quién se acuerda de ti? Ahora que solo te acompaña esta canción. ¿Quién se acuerda de ti? ¿Quién se acuerda de ti? Ahora que el suelo se derrumba bajo tus pies. Al señor de Denchun, arriba le tengo. Nos ha sorprendido a todos sin sus gafas porque es un poco su seña de identidad. Y bueno, Nacho ha sido fiel a su estilo y ha hecho una versión impecable.